Fui por el mundo Cantando, cantando Con mi guitarra Fui por el mundo cantando Y mis penas voy matando La pena y la que no es pena Todo es pena para mi Ayer penaba por verte Hoy penó porque te vi Yo no sé por qué razón Siempre pierdo en el amor Siempre cuando me enamoro Me toca la de perder Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte en el amor Yo soy como el marinero En cualquier puerto me quedo Yo soy como el marinero Siempre pierdo en el amor Las promesas que me hiciste Quedaron en el olvido Y yo me quedé muy solo Otro te marcho contigo Por bohemio y soñador Por poeta, por cantor Porque no tengo fortuna Siempre pierdo en el amor Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte tengo yo Mala suerte en el amor Dijiste que me querías Dijiste que me adorabas Pero cuando estaba ausente Con otro me traicionaba La pena y la que no es pena Todo es pena para mi Ayer penaba por verte Hoy pena porque te vi Que bonito es el amor Cuando es bien correspondido Pero contigo perdí Porque fue un amor fingido Yo soy como el marinero En cada puerto me quedo Yo soy como el marinero Siempre pierdo en el amor Mala suerte tengo yo 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 Mala suerte en el amor Amores vienen y van Son amores pasajeros Porque el amor verdadero Tan solo llega una vez Yo soy como el marinero En cualquier puerto me quedo Yo soy como el marinero Siempre pierdo en el amor Mala suerte tengo yo 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 Mala suerte en el amor